Lunes 21 de octubre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de... Campeones de la Perdí, segundo memorial Carmencita. Emotivo programa, el que llega hoy a vuestras pantallas. En un coto albaceteño, la familia cinegética se reúne para rendir un homenaje muy especial a una joven aficionada que ya no se encuentra entre nosotros. Para este evento se han reunido, entre otros, cazadores de la talla de Ismael Tralacete, Carla Rey, Fernando del Campo, Miquel Torné o la campeona Beatriz Lamarra. En esta jornada perdicera quedará demostrada la unión que existe en el mundo de la caza. Seréis testigos de ello aquí, en Cazavisión.